Cerca de 250 piezas integran la exposición Nacho López, fotógrafo de México, que se presenta en el Museo del Palacio de Bellas Artes como un homenaje por el 30 aniversario de su fallecimiento. Creo que todos los que vengan a ver esta exposición van a encontrar y van a identificarse con la mexicanidad, con la nueva manera de ver a la ciudad y al campo. Del 15 de abril al 10 de julio, los visitantes podrán apreciar las diferentes facetas del fotógrafo mexicano. Marca toda una serie de la visión que Nacho López tenía como fotógrafo, como ensayista en la fotografía, como alguien dedicado, por supuesto, a la fotografía indígena, alguien dedicado también a la fotografía experimental y por último, alguien dedicado también al cine. Hay que señalar que el 99% de esta exposición está hecha por impresiones originales realizadas por el mismo Nacho López y que nosotros, una de nuestras líneas, ya podríamos hablar después particularmente de qué otras líneas trabajamos, fue poder enfrentar a los jóvenes, a las nuevas generaciones con esta nueva visión, esas generaciones que se han forjado a partir del pixel. Ahora van a ver lo que son las bellezas de las impresiones de Nacho López. Con información de Ana Karen Alvarado y Rodolfo Maldonado e imágenes de Óscar González. Notimex.